que es un bipas de vena. El bipas de vena azucarado se usa para redirigir el flujo de sangre en el cuerpo de una vena a otra. La cirugía de bipas de vena más común es para la vena porta. Esta vena mueve la sangre del estómago al hígado. Este tipo de cirugía sólo se realiza para liberar la presión en la vena porta, que causa la hemorragia interna. La vena porta es una vena importante responsable del movimiento regular de un alto volumen de sangre. La cirugía de derivación de la vena es una solución permanente al sangrado interno no controlado causado por la hipertensión portal. La hipertensión portal ocurre cuando el hígado no puede absorber el flujo de sangre de los intestinos. La presión en la vena aumenta a medida que el cuerpo busca otros caminos para canalizar el flujo de sangre. Las razones más comunes de los problemas hepáticos son la insuficiencia hepática y la cirrosis. En una cirugía de bipas de vena, la vena que dirige la sangre desde los intestinos hacia el hígado se desprende y se vuelve a unir al sistema venoso principal. Eludir el hígado permite que el cuerpo mueva la sangre sin crear una presión excesiva en las venas. La hipertensión portal y el sangrado interno resultante se encuentra en aproximadamente el 40% de los pacientes con cirrosis y termina siendo mortal a la mitad. La cirugía de bipas portal se realiza en los pacientes supervivientes. Existen cuatro tipos de procedimientos de derivación de venas, derivación portacaba, derivación esplenorrenal, derivación mesocaba y derivación portosistémica intrahepática transvenosa. TIPS. Las cuatro cirugías se realizan bajo anestesia general en un hospital. Esta es una cirugía mayor y el riesgo para el paciente es bastante alto, ya que generalmente tienen mala salud. La derivación de portacabal desvía la sangre de la vena porta a la vena cava inferior. Este es el método más común de bipas de vena. La vena cava inferior es una vena principal que dirige la sangre hacia el corazón. En la derivación esplenorrenal, el riñón o la vena renal se utilizan para unir la vena esplénica. Esta vena es una parte de la vena porta más grande y es lo suficientemente grande como para acomodar el flujo sanguíneo. La derivación mesocaba utiliza otra sección de la vena porta, llamada vena mesentérica superior, para conectarse con la vena cava inferior. Todos estos tres métodos requieren una incisión grande en el abdomen de los pacientes y tienen un largo tiempo de recuperación quirúrgica. Muchos pacientes requieren un amplio apoyo después de este tipo de cirugía. La derivación portosistémica intrahepática, TIPS, transvenosa utiliza equipo especialmente diseñado y una cámara de rayos X para crear una derivación utilizando el hígado real. Se utiliza un stent, o vena artificial, para unir la vena porta a otra vena. Este procedimiento requiere solo un pequeño corte en la piel y tiene un tiempo de recuperación más rápido.